Yo tengo que ser bien franco con esto, esto no es un mensaje de confrontación, es un mensaje de orden. Al principio lo que llamaban lentitud no es lentitud, es orden. Hacen las cosas con planificación y con orden para que este país funcione en una forma ordenada y se beneficia a toda la población.